Sí, buenas tardes. Ya comenzamos aquí en Cúcuta a sentir el fervor de la Semana Santa y nos encontramos aquí en el Bazar San Gregorio, ubicado en la avenida Octava con calle Novena. Un lugar simbólico de Cúcuta donde hace más de 30 años se venden figuras y todos los artículos relacionados con la Semana Santa. Nos encontramos con el señor Argelio Ramírez, que fue el hombre que puso la primera piedra aquí en el Bazar San Gregorio. Don Argelio, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió esa idea de fundar este negocio tan lindo aquí en Cúcuta? Bueno, que yo llegué y lo fui haciendo. Yo se lo compré a un señor, pero ya no era como este. Entonces ya ahorita ya está bien arreglado, bien presentado. Pero usted aquí vende de todo. ¿Qué es lo único que no vende? No, porque no tenemos. Lo que no se encuentra aquí es porque no existe. Eso, no se encuentra. Lo conseguimos en otra parte, pero nos interesa darle el ambiente al negocio y que la gente quede conforme. ¿Y cuál es la figura suya consentida? El Dios Todopoderoso, el único. El Dios Todopoderoso. Nos encontramos con una de las trabajadoras de Don Argelio, que es Luzmila. Luzila Paez. Bueno, Luzila. ¿Cuáles son los artículos que más compran los cucuteños aquí en Semana Santa? Pues lo que más se venden en sí son las imágenes, pero también tenemos los cirios pascuales, tenemos los rosarios, tenemos los desahumerios, tenemos las espigas. Tenemos también toda la clase de velones, estampas, novenas, medallas. También tenemos los cristos, que es algo muy simbólico aquí en la Semana Santa. Igual es lo que más la gente busca en esta Semana Mayor. También tenemos los portabelones, también las bases. Tenemos los carbones mágicos, que es mucho más fácil encender el desahumerio. Tenemos los incensarios, también donde se aplica, donde se echa el desahumerio para hacerlo más rápido. ¿Cuáles son las figuras que tenemos aquí en la vitrina? ¿Cuáles son esas figuras, Luzila? Bueno, tenemos aquí el Ángel San Gabriel. Es uno de los arcángeles más buscados porque fue el que le anunció a María, sí, el de la Anunciación. El arcángel de nosotros los periodistas. Sí, sí, el de la Anunciación. También tenemos el San Gregorio, igual es el símbolo aquí en el almacén, es el que nos representa. Igual sirve para las enfermedades, lo buscan mucho para los casos de la salud. Que todavía no es santo, pero ya casi. Todavía no es santo, pero igual la gente le tiene mucho fervor todavía. ¿Este niño tan lindo quién es? Este es el santo niño de Atocha, el mismo Leguá. Igual también lo buscan para casos de justicia, para los alimentos, sí. En fin, cada uno pues le pide la devoción. Según la devoción, pues le piden lo que él quiera, así al favor que él necesite. Este tan precioso con aritas, que soy muy lindo. El arcángel, pues más buscado porque es el ángel de la protección, el arcángel San Miguel. Es el que defendió contra el demonio, el que luchó contra el demonio y lo busca mucho para los casos de protección. ¿Y aquí qué sigue? Este es el santo de las enamoradas, San Antonio Bendito. Sí, este es muy simbólico y lo buscan mucho, pues es el abogado de las cosas perdidas, el santo de los que quieren conseguir pareja. ¿Se le ha perdido alguna cosa o ha encontrado pareja encomendándoselo? Bueno, yo personalmente no, pero sí lo llevan mucho para eso, sí. Bueno, también tenemos el divino niño, pues es una devoción muy, sí, que la gente busca mucho, hay muchos devotos de él. Sí, y sí, cualquier favor que le quieran pedir, recurren al divino niño Jesús, sí, igual recordando la infancia de él. Ahí están, en el lugar Bazar San Gregorio, aquí en la avenida Novena con calle Octava en Cúcuta, un lugar muy visitado en la ciudad, sobre todo en Semana Santa. Lo que no se encuentra aquí en figuras religiosas es porque verdaderamente no existe. Invitándolos ya a Semana Santa y recuerden, a partir del lunes, de este lunes, el Tron transmitirá la Semana Santa en vivo y directo desde Pamplona. Desde Cúcuta, Leonardo Peña Ocariz, Oriente Noticias.